Hola, soy Pedro Galera, yo soy Bruno Fernández y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa entre la clase S y EQS, dos vehículos que aunque pueden parecer muy similares, técnicamente son muy distintos, pero no por ello menos interesantes. En mi caso voy a hablar de la clase S, un vehículo que lleva comercializándose desde el año 51 y que desde entonces se ha convertido en el buque insignia de la marca, así como en un escaparate tecnológico y de innovación a nivel de seguridad ya no sólo para Mercedes-Benz sino también para todo el sector del automóvil. Como bien dice mi compañero Pedro, el clase S es un referente en su segmento, pero yo tengo ante mí el futuro, el EQS, que es el resultado de un esfuerzo mastodóntico por parte de Mercedes por liderar la movilidad eléctrica. La clase S mide 5,18 metros de largo, en este caso contamos con un S 350 diésel, un vehículo con 286 caballos y 6 cilindros en línea con propulsión trasera y un consumo medio de 6,6 litros en WLTP. El Mercedes EQS es un modelo que por sus dimensiones 5,22 metros se ubica en el mismo segmento que el clase S, pero en este caso estamos hablando de un vehículo 100% eléctrico que se desarrolla sobre la plataforma específica EVA 2.0, una plataforma que está dedicada en concreto a berlinas de lujo 100% eléctricas. Además el EQS es sinónimo de lujo, pero de lujo sostenible. En este caso estamos hablando de la motorización EQS 580 que nos va a brindar una potencia de 523 caballos. Además el EQS cuenta con una capacidad neta de batería de 107 kilovatios, teniendo en este caso una autonomía de hasta 670 kilómetros según WLTP. Cabe destacar también que contamos con tracción integral y un motor en cada eje. Y ahora que hemos repasado todos los detalles técnicos de los coches podemos apreciar que son realmente distintos. Pero ya a nivel exterior, la clase S sigue manteniendo unas líneas muy elegantes y más tradicionales. Además contamos con unos faros más cuadrados así como una parrilla central de grandes dimensiones que en este caso va abierta ya que necesita de la refrigeración del motor. En este caso contamos con la línea AMG que como muchos sabéis es la línea deportiva con estas entradas de aire en el paragolpes más marcadas y un detalle que nos gusta mucho de todos los clase S es la insignia que lleva sobre el capó que además como detalle es el único vehículo de la marca que la sigue manteniendo. La verdad es que es precioso Pedro. No cabe duda de que el clase S es sinónimo de elegancia y distinción. Sin embargo vamos a echar un vistacito al EQS. Lo primero que llama la atención de esta espectacular berlina es su diseño futurista y aerodinámico. De hecho estamos hablando de un vehículo que en el momento de su lanzamiento era el vehículo más aerodinámico del mercado con 0,20 de coeficiente aerodinámico. Una auténtica preciosidad con un diseño que se denomina One Bow en el cual vemos esa silueta de arco buscando la máxima eficiencia y la máxima autonomía que se deriva de ello, de su propio diseño. Bien pues en el frontal del EQS apreciamos una estética que nos indica que estamos frente a un vehículo EQ con esa tira led que une ambos faros, faros que incluyen la tecnología Digital Light que es la tecnología más avanzada de la marca a día de hoy y por supuesto en lugar de una parrilla tradicional encontramos este black panel carenado con el logo de la estrella en todo su haber. Todo ello frente a un parachoques también con un diseño muy deportivo y muy dinámico. Como bien comentábamos antes la clase S es una de las berlinas más lujosas y prestigiosas del mercado. Si bien esta unidad es la de batalla corta con 5,18 metros de largo y una distancia entre ejes de 3,10 metros, lo que hace que el habitáculo interior sea realmente espacioso. También contaremos con una verlinas larga que llega hasta los 5,28 metros de largo y una distancia entre ejes de 3,39 metros. Mientras que el EQS como bien comentábamos previamente mide 5,22 metros y gracias a su diseño y su montante A más adelantado así como su montante C más atrasado cuenta con una distancia entre ejes de 3,21 metros pero una espectacular habitabilidad que nos va a brindar muchísimo espacio y que sin duda hacen que se trate sin duda de una berlina perfecta como berlina de representación. La verdad es que el diseño de ambas berlinas a nivel exterior es una auténtica preciosidad, pero Pedro, ¿qué hay del interior? Así es Bruno, si os ha gustado el exterior de estos vehículos esperad a ver su interior, acompáñadme. Uno de los detalles que más nos llamarán la atención en ambos vehículos es que las manetas de las puertas van enrasadas en la carrocería. Ya estamos en el interior de la nueva clase S, un vehículo donde lo primero que nos vamos a fijar es en la disposición de las pantallas, una sobre el salpicadero y otra justo delante del volante. El vehículo incorpora el sistema MBUX, es el sistema de infoentretenimiento más avanzado del mercado con inteligencia artificial y donde todos los comandos los podremos decir mediante la voz, simplemente diciendo Hola Mercedes, quiero ir a un restaurante italiano. Y a continuación el coche lo que va a hacer es buscar todos los restaurantes que hayan italianos alrededor de nuestra zona, poniéndolos también en el mapa. Este vehículo además llama mucho la atención porque la calidad de los detalles es espectacular. Encontramos un salpicadero con madera de nogal, además como un volante que en este caso es el volante deportivo con la sección inferior plana donde todos los botones también son táctiles, los acabados en las puertas también son fabulosos, así como también todos los botones de la puerta también son táctiles y para ajustar el asiento simplemente tendremos que rozar estos botones de aquí y poder ajustarlo a nuestro gusto. Además, la apertura del techo corredizo panorámico también es táctil, por lo tanto simplemente con rozar un poquito en esta parte del coche podremos abrir el techo corredizo. Los asientos son en cuero de color negro en este caso y la verdad que el confort es realmente espectacular. En definitiva nos encontramos en la Berlina por excelencia, un vehículo en el que podremos pasar horas y horas conduciendo y realmente vamos a disfrutar en todo momento. Además, si en algún momento nos sentimos fatigados, podremos activar el modo masaje para un mayor confort. Desde luego el interior del Clase S tiene muy buenos acabados, pero amigos, lo que tenemos en este vehículo es espectacular. Tenemos el sistema de infoentretenimiento más avanzado de la marca. Vamos a echarle un vistazo. Si por algo destaca el interior del EQS es sin duda por su sistema de infoentretenimiento, el M-Books Hyper Screen, en el cual tenemos tres pantallas que se unen sobre el salpicadero ocupando la totalidad de este. Un sistema que sin duda nos va a brindar múltiples opciones de cara a las diferentes funcionalidades del vehículo y que le aporta además una estética súper futurista a este vehículo que sin duda destaca por ello. Pero si por algo destaca también el EQS, no podía ser de otra manera y es por la gran calidad de sus acabados. Y es que al fin y al cabo las berlinas de este segmento se definen precisamente por eso. Se caracterizan por tener una gran calidad en sus acabados. En este caso por ejemplo tenemos una preciosa tapicería en cuero napa, beige macchiato y gris space ocupando todo el habitáculo y además ello se ve coronado con una espectacular moldura en madera de nogal y líneas de aluminio resaltando en este caso tanto la elegancia y los buenos materiales como el diseño futurista que tiene este EQS. Por supuesto esta unidad viene muy bien equipada y tiene también techo corredizo panorámico así como sistema de sonido Burmester así como otras muchas opciones. Es importante saber que el EQS tiene un gran catálogo en cuanto a sus opciones, en cuanto a opciones de personalización con diferentes tapizados en cuero napa de la mejor calidad así como diferentes molduras como la que nos ocupa en este caso o maderas de fresno de poros abiertos, fibras de carbón en caso de querer un acabado más deportivo. Lo que está claro es que sin duda este vehículo tiene muchísimas opciones de personalización y va a satisfacer a todos y cada una de las personas que estén interesados en él. En capacidad de maletero el Mercedes Clase S es líder en todo su segmento con 550 litros de capacidad. El que brilla por su capacidad es sin duda el maletero del EQS, gracias además a su portón trasero y a su amplia boca de carga. Disponemos de 610 litros de capacidad, una auténtica barbaridad para una berlina de estas dimensiones. Las plazas traseras del Clase S son realmente espaciosas y muy confortables. Además no falta ni un solo tipo de detalle, donde también encontraremos el sistema de sonido Burmester realmente envolvente. También encontramos un reposabrazos para mayor comodidad. La verdad es que las plazas traseras del EQS desprenden un nivel de lujo, de acabados y de comodidad que sin duda están al nivel de la berlina de la que estamos hablando. Como hemos comentado previamente, esta tapicería de color beige maquiatto y en cuero napa le sienta de auténtica maravilla. Y por supuesto el confort es algo indispensable en este tipo de modelos. Una vez vistas las características, tanto interiores como exteriores, del Clase S y el EQS, vamos a ir a probarlos para ver qué sensaciones tienen al volante. Conducir un Mercedes Clase S es una auténtica maravilla y lo notamos por distintos aspectos. El primero vamos a hablar de la insonorización. No escuchamos absolutamente nada de lo que viene de fuera y eso realmente se nota muchísimo. Otro de los aspectos a destacar es la suspensión de aire, en la cual cualquier imperfección de la carretera o incluso cuando tomamos alguna curva a gran velocidad, el coche actúa con una especie de balance en el cual no nos vamos a despegar del asiento. Otros aspectos que también nos llaman la atención es la facilidad de conducción y todos los sistemas de asistencia de ayuda a la conducción que cuenta este coche, que además son sistemas de ayuda a la conducción de nivel 2, el máximo permitido actualmente. Aunque este vehículo es muchísimo más inteligente de toda normativa que haya ahora mismo vigente. Además, la tracción trasera y estos 286 caballos de potencia en un motor de 6 cilindros es realmente apasionante. Una vez en el habitáculo del EQS y conduciéndolo, lo que notamos es una calidad de rodadura excepcional, digna de su segmento, no podía ser de otra manera, y además mucho confort debido a la suspensión neumática que trae este modelo de serie. Una suspensión neumática adaptativa, por cierto, algo muy importante. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es también la buena insonorización que tenemos dentro del habitáculo. Es un punto también fundamental cuando hablamos de este tipo de berlinas. Esta unidad que estamos conduciendo ahora en concreto, como hemos comentado previamente, es un EQS 580, es decir, que cuenta con 523 caballos y tracción integral a las cuatro ruedas. Esto nos va a ayudar a tener una propulsión de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,3 segundos. Además, debemos tener en cuenta también que contamos con diferentes modos de conducción, entre los cuales se encuentran el modo Eco, el modo Confort, el modo Sport, así como un modo individual en el cual vamos a poder nosotros gestionar los reglajes del vehículo a nuestro gusto personal. Es decir, que es una auténtica barbaridad de vehículo, una gran berlina este EQS, que sin duda tiene una calidad de rodadura y un confort de marcha que es una auténtica barbaridad. Y ahora hablaremos del precio. En el caso de la clase S, el precio de partida es de 118.200 euros. Por otro lado, el precio de partida del EQS sería de 125.700 euros. Bueno, Pedro, pues bendito dilema, ¿no? Tener que elegir una de estas dos maravillosas berlinas. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo grabando este vídeo. Esperamos que la información os haya resultado útil y haber podido transmitir de la mejor manera posible lo que estos vehículos tienen que ofrecer. Así es, Bruno, hemos disfrutado muchísimo y esperemos que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios cuál es el coche que más se adapta a vosotros. Gracias por acompañarnos un día más y recordaros que en Hijos de Manuel Crespo de Alicante estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Podéis contactar con nosotros a través de teléfono o también a través de WhatsApp. Muchas gracias y un saludo. Yo ya tengo mi favorito.